que transita mi receta youtube era bueno aquí tenemos un nuevo información pero ahora tenemos información sobre el xbox one una es información ya vieja otra es una información reciente en la cual es como ya sabemos es la pelea entre ambas compañías que se están peleando esto que es el next gen bueno raza de una de las cosas que vamos a ir poco a poco vienen muchas básicamente el que sacaron fueron en xbox el privacy statement básicamente pues un comunicado en el cual quieren dejar saber a la gente después de todo esto que se habló que microsoft estaba dando información al gobierno y que la espiando y que la china como que microsoft dijo no mejor no nos vamos a quemar y vamos a dar un poquito de información básicamente quieren que su gente como el xbox puede estar la mayoría de parte del tiempo conectado al internet y que la cámara de kinect y el micrófono siempre están activos aún así la consola está en stand by o en modo apagado básicamente vemos esa función en la que podemos decirle a la barra que para ordenarle al xbox que se encienda y se apague sin necesidad de nosotros presionar físicamente algo para aprenderlo pues bueno entonces la gente anda medio preocupadona con eso de de que tal vez los estén espiando y no se estén dando cuenta pero no parece ser que xbox este o la gente de microsoft todavía ya sacó su información no se preocupen no vamos a hacer nada lo único que si van a recolectar información lógicamente ellos lo harán para darnos un mejor servicio eso es lo que ellos dan en este comunicado básicamente decir que si vamos a obtener información a cuáles lugares te conectas qué es lo que haces más con tu xbox one y cuáles vienen siendo las cosas básicamente que que haces o la mayoría de la gente hace para poder proveer un mejor servicio esos parece que es la gente de microsoft en lo que andan trabajando otras de las cosas que vamos a acomodar ahí disculpen la parte de atrás la parte de atrás porque estamos todavía como ven ya hay más luz ya pueden ver mejor vamos trabajando todo mejor estoy trabajando para este terminar este estudio vean las cosas detrás que están moviendo todo para el bienestar de tener aquí un mejor mejores vídeos para la hora que se vaya a hacer el el los desempaquetados o dos unboxings y sea mejor vista para ustedes pero bueno vamos a pasar a las siguientes noticias no otras de las cosas que estamos viendo es que si el xbox one tiene capacidad de poder escuchar series de música cosa que el playstation 4 ya afirmó que no lo vamos a poder hacer puedes escuchar mp3 cosa que el playstation 4 también afirmó que no lo vamos a poder hacer y va a tener esa pantalla o ese display o esa imagen en el cual se puede mover mediante la música es algo afirmado por xbox que su consola va a tener desde el día uno otras de las cosas que vamos a poder usar es el game dvd r upload studio que ellos le llaman que es como un tipo de edición de lo cual tú vas a poder grabar tus gameplays y los vas a poder postear para que los pueda ver la gente van a estar un algo así como en la nube eso es algo que necesitan ellos especificar exactamente tiene la información pero no es tan concreta y es directa de con ellos porque puedes tener tres opciones en tu perfil una es bloqueado que todos tus vídeos o todos tus clips no van a aparecer en tu feed o en lo que estás haciendo para nadie van a estar bloqueados solamente tú los puedes ver y nadie más tienen la otra opción que es amigos solamente solamente los clips y todos van a ser visibles para tus amigos o el desbloqueado completamente que cualquiera puede ver tus clips y entrar a tu perfil y ver todos esos vídeos una de las opciones que se está hablando que no va a ser en lanzamiento es la opción de subir el vídeo directamente grabado a youtube cosa que ellos están viendo la oportunidad ya que playstation lo hizo ahora lo quieres ver ahora va la mía están viendo la posibilidad de dar un update no va a ser del day one va a ser unos días después de poder subir tus vídeos directamente de la consola a youtube a tu cuenta de youtube lo único que sí es de que ellos en su programa o en su software o en su pequeño espacio que tiene el xbox one tiene esta opción que se llama upload studio como ya lo había dicho esta opción te va a dar la opción te va a dar la facilidad de editar tus vídeos y de ponerles voz y comentario a tu clip no han afirmado exactamente qué tan largo puede ser tu clip no sé si se vayan a quedar con un estándar de 15 20 minutos para mí sería ideal que lo hicieran de 25 minutos pero no hay ningún bloqueo que es lo que la mayoría quiere escuchar hasta el momento no hay ningún bloqueo de que tú puedas subir tu gameplay o tu vídeo a cualquier lado no se ha escuchado tampoco que hay un bloqueo de captura hasta el momento el único comunicado que han dado es solamente por por unas cuantas cosas una vez que nos acerquemos más tal vez estas esta siguiente semana que serían las últimas dos semanas para la salida del xbox one tal vez obtengamos un poquito más de información concreta sobre microsoft pero bueno raza también desde el day one tenemos todo todo es todo lo que son las pues todas las funciones que tenemos con el smorg el smart glass esa aplicación que podemos bajar en nuestras tablets o nuestros smartphones y van a funcionar al 100% desde el día de lanzamiento para la consola xbox one bueno raza otra de las cosas con esa raza voy voy leyendo y voy viendo este una una de las cosas que lógicamente al momento de que tú grabas o lo que juegues o lo que hagas van a ser vas a tener un fin o vas a tener tu tu actividad en tu perfil para que todos tus amigos vean lo que estás haciendo eso es lo que trata de hacer de que pueda ser un poquito más social con con todos tus amigos o todos tus tus amigos que vas a tener en tu xbox vamos a ver qué más podemos hacer a todo lo demás que que no se ha chequeado exactamente todavía no se sabe oficialmente se había dicho que eran mil amigos los que podías tener en tu lista de amigos en el xbox one después estuve leyendo otros comunicados que xbox no iba a afirmar exactamente cuándos tenían uno afirmado pero dijeron que lo iban a cambiar entonces no se sabe todavía tenemos otra de las cosas que no mucha gente no le gustaba en mi parecer se me hizo un poco que no me latía mucho que son todos los anuncios que tenemos en las cuentas de xbox live gold que te salieran tantísimos anuncios tantísimos comerciales en tu dashboard y parece ser que ellos de todas maneras lo hacen para obtener todavía un poquito más de capital y poder dar el mejor servicio entonces lo vamos a seguir viendo en el xbox one ellos siguen diciendo que pues es necesario para poder mantener o sucesos subsidiar todos estos gastos de pues de la de la infraestructura infraestructura de lo que es el dashboard todo lo que es la nube todos los servidores todas las cosas para poder mantener todo eso en línea es algo medio decir bueno si estás pagando no deberías de estar viendo tantísimos deberían de al menos reducir un poquito lo que son los comerciales que tiene el xbox en el momento no que si es a veces es a veces son bastantes a veces no es tanto pero si deberían de reducir un poquito comparación de ambas no de la silver a la gold otra de las cosas vamos a ver podemos podemos acceder a nuestra cuenta autostop perfil en la consola xbox one y vamos a poder bloquear todo lo que venga a veces que nos llegan mensajes de xbox con promociones y esto mucha gente no le agradan a mi pues x no 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 hay tanta bronca entonces vas a poder bloquear eso tenemos el xbox live rewards es algo que muchos mucha gente no sabe si nos vamos a rewards punto xbox punto com podemos entrar y podemos activar esta opción que es xbox live rewards después de que de que juegas bastantes juegos sacas tus achievements entre más juegas puedes obtener anteriormente podrías recibir microsoft points ahora vas a poder acceder a tener crédito o te pueden dar no sé tal vez en algunos cupones y conforme va pasando el tiempo van a irse acomodando anteriormente yo estoy en ese programa es gratuito para el que quiero usarlo recibías a todo lo que es microsoft points a jugaste tanto metiste tantos achievements movi hiciste todo esto en un mes bueno gracias y ahí te van los microsoft points para que los gastes en parte pues no te dan la gran cosa realmente si juegas bastante y te terminan dando unos anteriormente te daban 60 70 microsoft points entonces pues no era la gran cosa otra de las cosas como saben de todas maneras vas a poder seguir usando las prepaid cards son las prepagas los prepagos tu tarjeta de crédito y la cuenta paypal cosa que también vas a poder hacer en el playstation 4 de ahí en más raza vimos todas las funciones del dvr van a ser bastante buenas y las cosas que la misma gente está comentando desde que básicamente las dos consolas van a poder no son enemigas pero van a poder básicamente usarse entre sí eso es lo que quería decir porque el xbox one tiene un hdmi entrada y un hdmi salida entonces básicamente la gente está diciendo que puedes conectar tu playstation 4 a tu xbox one y tu xbox one a tu televisión y básicamente enciendes tu xbox y puedes estar básicamente para su xbox y prendes tu playstation 4 sin necesidad de estar cambiando los cables entonces si me es esa es la opción hasta el momento que está pensando la gente y tal vez sea de una manera de cómo grabar el playstation 4 ya que tiene el bloqueo para para grabarlo no no sé si de eso vaya a cambiar esto es noticias son hasta el momento lo único que sabemos del xbox one prepárense porque vienen más cositas antes de la salida vamos a estar al pendiente de todas estas noticias vamos a estar al pendiente de todas las consolas vamos a estar al pendiente de playstation 4 xbox one y wii u por qué no porque es 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 una consola next gen aunque no tengan los gráficos vamos a estar de todas maneras viendo todas estas cosas estamos muy viento en popa porque estamos nos vamos en el canal tal vez no recarguemos un poquito más al xbox one que al playstation 4 por sus limitaciones pero ya veremos al momento de la salida pero bueno racita estas son las noticias para ustedes del xbox one vamos a traerles de todas maneras no son todas las noticias definitivas para las tres consolas vamos a seguir trayendo más noticias para ustedes y más gameplay y más me acomodo como ven en atrás para mantenerlos informados y mantenerlos con buenos gameplays y buenas noticias para ustedes pero bueno racita evitila sin nada más se despiden nos vemos en el siguiente gameplay no no Gracias por ver el video